Es que Schoeninger todo lo hizo a fuerza bruta, después John von Eumann se percató de los logros de Schoeninger, cuando formalizó todo lo que hizo Schoeninger, Heisenberg, Jordán, Sommerfield, toda una playa de físicos, he tenido cuenta que no habían sido conscientes de que habían utilizado operadores lineales hermitianos y que todos los cálculos que hicieron salieron bien para poder representar fenómenos físicos con energías bien definidas, porque, repito, los operadores que utilizaron eran hermitianos y necesariamente la ecuación de valores propios que nos define un operador hermitiano son tales que siempre son reales y necesariamente reales. Es un detalle fino que vale la pena tener presente. Bueno, para que se comecha. La matriz hermética, hermiteada. ¿Por qué? Porque su transpuesta conjugada es ella misma. Y les voy a hacer los cálculos aquí explícitamente, para que se convenzan de que los valores propios asociados a esta matriz hermítica o hermitiana son reales. Bueno, a ver, a lo mejor fui demasiado rápido. Por ejemplo, calcular la matriz transpuesta de esta matriz es intercambiar renglones por columnas. Por ejemplo, este renglón lo convierte en columna. ¿Cómo es el renglón? ¿Piense? ¿Para qué? No vamos a... La matriz hermética es intercambiar renglón. La matriz transpuesta, es decir, intercambio renglones por columnas. Y luego, además, hago la operación de conjugación compleja. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual. Tengo ese renglón, el 0,1. Este renglón es el primer renglón que voy a convertir en la primera columna. O no, evidentemente. O no, evidentemente. Este segundo renglón lo voy a convertir en la segunda columna. ¿Se ve? Muy fácil, ¿no? Sí, es lo mismo. Estuvo facilísimo. Ya saben cómo calcular... Este... Cuando tienen la representación matricial de un operador, cómo poder calcular el operador transpuesto conjugado. Y si resulta ser que el operador transpuesto conjugado es igual a la matriz original, resulta ser que ese operador es hermítico o hermitiano. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Esta operadora... Yo voy a utilizar números complejos. Ahora me pregunto por el operador transpuesto conjugado. ¿Alguien me ayuda? Fíjense, este es el renglón. Este renglón lo voy a convertir en columna. Cero. Cero y. Menos y. Este renglón lo voy a convertir en columna. Cero. Pero me falta algo. Ahora hago el complejo conjugado de las entradas. ¿Cuál es el complejo conjugado de menos E? Es este... Menos uno. ¿Alguien dijo yo? No. Complejo conjugado de menos E. Sí. Ya me contestó Carlos Javier. Complejo conjugado de menos E. Es E. El complejo conjugado de E. Menos E. Igualmente, como dice Carlos Javier, pero así. Y observen. Esta otra matriz que les acabo de presentar es una matriz hermitiana. ¿De acuerdo? Y para no sufrir yo, voy a quedar en espacios de dimensión finita y de baja dimensionalidad. Ya en los casos infinitos los hacen ustedes. Bueno. Entonces. Voy a continuar. ¿De acuerdo? ¿Voy bien o demasiado rápido o para algunos de ustedes es nuevo este material? ¿Voy bien? No, sí. Perfecto. ¿No? También Nicolás dice que voy bien. Espero que los demás me vayan siguiendo. Javier, Emanuel, Nicolás. Entonces, me imagino que Luis, Mario y Mauricio se van siguiendo. Sí, todo bien, profesor. Gracias. Ahora los voy a convencer de lo siguiente. Por ejemplo. La matriz H. Voy a ponerse a la matriz H. Motor XG. Y se me ponen a que Luis y cuando son los efectivos. Entonces, esto es lo mismo que 0, 1, 0, 0, 0, 1, Y, 0, 0. Y para determinar los valores propios, calculamos el determinante de, ¿qué cosa? De menos lambda, 1, 1, menos lambda. ¿Esto qué me da? La cuadrada. De menos 1, más la 0. ¿De acuerdo? Esa teoría ya la conocen. ¿Estamos? Sí. Bien. Por lo tanto. Por lo tanto. Lambda, lambda cuadrada es igual a 1. Esto implica que, lambda 1, 2, es igual a lambda al menos 1. Por eso les acabo de mostrar que los valores propios y la ecuación de ahí hay en valores que define un operador remitiano necesariamente son reales. Bueno, esa no es una demostración, es un caso particular, que es buena tarea, que demuestren que cualquier operador remitiano, cuando define una ecuación de valores propios, sus valores propios son reales. Y esto nos va a servir para los propósitos, para los dos propósitos desde la perspectiva de la mecánica plática. ¿No? Ya dije que un operador lineal en un espacio de Hilbert Es tal, que si yo considero una combinación lineal de vectores en un espacio Hilbert Los números reales de la combinación lineal Son factorizables Y el operador lineal Se distribuye Con respecto a la suma Está definida en el espacio vectorial Porque como es un espacio vectorial La suma de vectores Y la combinación lineal de vectores Está bien definida ¿De acuerdo? Bueno A ver A ver Queremos Siguiente operador Siguiente operador Siguiente operador O Gracias. 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 Voy a buscar ahorita por internet. Voy a dar la receta. Perdón. Entonces, cuando le den, no lo tengo. Busquen el operador de Hadamard. Por favor. Ok. No me canse de ahorro, cinco minutos. De regreso.